En pensar en todo lo que fui, debo recuperar todo lo que pudimos vivir Y por ti y yo volveré a encontrarte en mí, una y otra vez Puedo escapar, puedo curar mis heridas Pero al final nadie podrá dibujar tus huellas en mi piel Déjame ser para ti, puedo querer como tú Deja que pueda cuidar tu luz y bailar con el mar Te oír amanecer en tu voz, buscando otra vez Seré tú, calmaré mi ser Y no insistiré, no preguntaré La razón y el porqué Seré tú, déjame volver Y te amaré otra vez Puedo escapar, puedo curar mis heridas Pero al final nadie podrá dibujar tus huellas en mi piel Déjame ser para ti, puedo querer como tú Deja que pueda cuidar tu luz Y bailar con el mar Y bailar con el mar Y en el futuro Buscando lo que eres Quizá pueda ser lo mejor que nos pase en la vida En realidad no hay nadie más Espérame Volvamos a empezar Y bailar con el mar 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 Y bailar con el mar